Música Suficiente Suficiente, muchas gracias No estamos interesados ¿Por qué? No es lo que buscamos Siguiente pareja, por favor ¿Qué pasa? ¿No la hemos hecho bien o qué? Mari Carmen, ¿no había otra pareja? Sí Suficiente El chico me vale de cover ¿Le coges los datos, Mari Carmen? ¿Pero y ella? No me vale ¿Por qué? Le dejas tus datos a mi ayudante Para ser cover en el musical Enhorabuena No me vale de cover en el musical No me vale de cover en el musical